Gracias por ver el video. 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 Y bueno, esperemos que puedan estar y lo puedan ver y les guste mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, y pues bueno, que la parte visual sea muy congruente con la música que nosotros interpretamos, que tenga que ver mucho con el mensaje de la temática de las letras, que a medida que vamos avanzando en el set list, la parte visual también va ya dando un mensaje y que tenga que ver mucho con la cuestión de las letras. Entonces ahí vamos, ahí tenemos preparado también entonces nuestra parte visual. Y bueno, ahí hay unas sorpresitas que van a ver en el show que esperamos les agrade mucho y les quede en la mente como un muy buen recuerdo de ese show. Y bueno, antes de continuar, muchas gracias a Javier Beholder que nos está, les mandaron saludos también. Hybrid Minds, también para René Forero, La Mejor Energía, Solar Storm. Y bueno, que me cuentan de este proceso ya son cinco años que se puede hablar un muy fuerte el tema de la resiliencia dentro de la banda, no han estado luchando ahí. Y muchas gracias también a Mark que ya se conectó ya también aquí integrante también. ¿Qué piensan de la resiliencia? Y obviamente cómo esto afectó un poco a la banda en estos cinco años y obviamente también una pandemia. Sí, ha sido ha sido un proceso fuerte porque la pandemia frenó muchísimas cosas, frenó, frenó el disco, era para que ya también tuviéramos una producción afuera. Pero bueno, la pandemia, como creo que a todas las bandas, siempre para el caso de Solar pues frenó muchas cosas, paró muchas cosas, a otras de pronto les potenció. En nosotros, en mí pues potenció la composición, empecé a estudiar producción musical, de ahí estudié DJ, muchas cosas que tienen que ver con la música electrónica, pero en sí fue un parón para la banda tremendo. Ya después entramos, entramos ya con muy fríos, se presentaron digamos que inconvenientes para algunos compañeros de banda, grandes músicos, grandes amigos, pero pues por motivos ya personales se tuvieron que ir, se fueron, y empecé otra vez el proceso de la búsqueda de nuevos músicos, nuevos amigos. Hablé con Mauricio, el vocalista, después con Carlitos, que, mentiras, después llegó, fue Mark, llegó casi al tiempo con Mauricio, que ya van a completar dos años en Solar. Y por último, Carlos, Carlitos Urraya, que entra como baterista, primero de sesión, que nos colabora en el Tattoo Music, que es dos mil... 22. A parecer al hombre le gustó el proyecto, y se queda con nosotros, ya va a cumplir un año ahorita en mayo, y aquí ya estamos, los que somos para Sepultura. Y bueno, cada uno de ustedes ha ido agregando un tema de sus influencias, de gustos musicales, también en la parte musical, en la parte lírica, y bueno, tiene un sonido ya que cada vez va tomando más forma Solar Storm, y Impact se va denotando eso, muy fuerte el tema de Groove Metal, pero también con DJ por ahí un poco, obviamente yendo hacia también por ahí un Metalcore, también con obviamente el Groove, obviamente también por ahí un poco de Trash. Así que cuéntenme en cada uno de ustedes, ¿cómo han influenciado y cómo van aportando acá este sonido orgánico de Solar Storm? Bueno, esto es algo muy, vamos a decirlo así, es algo más natural, más que natural, hay que también ponerle un puntico o un plus a Boris, Boris es como la parte creativa de la banda, acá Boris es una base de composición bastante grande, en los temas que se han hecho, bueno, estos temas, si mal no recuerdo, pues claro, se componen a su forma, como dice Boris, Boris se pone a estudiar un poco producción, y esto lo ayuda también a que pueda componer otras cosas. Ya de ahí, nosotros partimos, como músicos partimos, y cada uno le pone su influencia, yo creo que de parte de la batería, tiene una influencia muy, muy arraigada, lo que es el nu metal, todo lo que viene siendo, todo lo que viene siendo la escuela de Slipknot para acá, sí, viene siendo lo más arraigado de repente la batería, y se llega a sentir, y creo que cada uno en base a esto, creo que le ha puesto su, como su granito de arena, o su, vamos a decirlo así, su, su toque, su toque mágico para las, para las canciones. Sí, de hecho, pues, también la misma puesta en escena, se va viendo influenciada por esas, eh, influencias, eh, se va viendo influenciada, sí, se ve precisamente como más, eh, influenciada por, por las raíces musicales con las que viene cada uno, ¿no? Eh, pues digamos, a mí me gusta mucho lo que es el pong, el hardcore, el thrash metal, eh, bueno, partes del death, bandas de metal que también pues me, me gustan demasiado, y, parte de esa puesta en escena que, que manejamos, eh, se ve, pues, eh, como que traemos algunas de, de esas bandas con las que crecimos, no sé, Hatebreed, el mismo Sepultura, eh, bueno, bandas de hardcore, eh, que últimamente que están sonando muchísimo TLC, eh, y que tratamos como de inyectar esa misma energía, y que obviamente las fusiones que se ven dentro de la banda, eh, vayan funcionando, eh, vayan, eh, pegándosele a la gente como nosotros queremos, y, y, pues bueno, que, que creo que, pues por ahora nos está dando un tipo de resultado interesante. adicional, eh, se podría decir que el, que el, que el éxito del sonido que, que llega a lograr Solar es, el, el, el respeto hacia los diferentes géneros y escuelas de que viene cada uno. Entonces, eh, digamos que en nuestro ejercicio de vida musical, todos hemos tenido proyectos en donde tratamos de crear música, de lo que más nos gusta y hacer cosas similares. Y, pues, realmente hacer lo mismo de lo mismo no, no sirve. Ya son cosas que, que existen y no tiene sentido repetirlas. Eh, lo que hacemos acá es que cada uno, desde diferentes aristas del metal o de la música, propone, eh, lo que se quiere mostrar bajo el esqueleto. Digamos que lo, como decía Carlos, Boris es el que nos da un esqueleto. nos dice, tengo una idea así, y, y quiero que me ayuden a construirla. Entonces, bien dice Mauricio, Mauricio viene una, de una, de una escuela muy punk, Carlos, de una escuela muy new. Eh, Boris viene de algo, eh, de, death metal clásico, pero también de muy, de mucha electrónica. Por mi parte, yo vengo, yo soy muy de la escuela del, del, del thrash metal alemán, o, y me gusta mucho la música clásica, también. Entonces, cuando empezamos a, a, a mezclar todo esto, y, y no, y no tratamos de como de, de crear un género, no creamos, no, no, no queremos forzar a que la música salga hacia algo predeterminado, sino empezamos a crear y ya después vemos que sale lo que sale. Entonces, es ese, ese impacto innovador que, que le está gustando a la gente. Y pues obviamente nos gusta a nosotros. Entonces, todos le, le metemos la pasión porque todos estamos creando desde nuestros mismos gustos. Eso es, eso es básicamente. Yo le meto la parte más moderna, lo que trato de, de tener influencias muy modernas, y de estar escuchando que es lo que está sonando a, a, a nuevo, ¿no? Y, y bandas muy nuevas que me influencian ahora, pero como dice Mark y todos mis compañeros, pues venimos de diferentes escuelas donde nos nutrimos. Acá es, es, es una nutrición de música, podemos decirlo. Y que nos guste, que nos agrade, respetamos los, los gustos de cada uno, acoplamos, y sale. Y, y bueno, el tema es que ustedes están yendo siempre hacia una nueva generación, pero, están, eh, han involucrado mucho, ¿qué se puede? Retro Science, Group Metal, ustedes, un poco dentro de esto. ¿Por qué es el tema muy fuerte? Tienen un mensaje, muy fuerte, acerca del ser humano, del, del futuro. Y bueno, también por ahí va el poco del industrial. ¿Por qué creen que esto es tan importante? Obviamente, que está alineado también a la parte de la ciencia, que también he podido ver en entrevistas con ustedes, que estuvieron con colegas de, de Colombia. Y, por qué, y en qué se, basan ustedes, en qué se influencian para la lírica, que es el mensaje más fuerte, que también, aparte de la parte musical, eh, apoya muy fuerte a la música. Yo creo que, realmente, el, el, el metal, es un género que, evoluciona, y nace desde, desde, tiempos donde, le brinda a la gente lo que necesita en el momento. Entonces, desde los ochenta, querían, no sé, fiestas, excesos, después, hablar sobre, eh, lo inmundo del ser humano, desde lo perverso, desde lo morboso. Y, ahorita ya, para, para estas épocas, yo creo que, eh, lo que nos pasó, el tema de, 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 esta pandemia, el tema de la contaminación, el tema de que nos estamos autodestruyendo, pues, es, es lo que necesita la humanidad en este momento, ¿no? Ya, no vale la pena tanto hablar de, de mujeres, fiestas y demás, sino, pues, lo que necesita la sociedad en este momento, y lo que vemos nosotros desde nuestros niveles personales, y como, músicos, es expresarle al mundo que necesitamos un, un cambio, o, pues, eh, si no, vamos a tener las consecuencias, vamos a tener las consecuencias que estamos, eh, formando, entonces, es ese sentido, ¿no? la, yo creo que la música misma es la que nos dice a dónde, hacia dónde es que debemos ir, y este es el momento, pues, de generar esa conciencia. Sí, es como eso, es como, como, como darle una parte más científica a lo que, a lo que queremos expresar, yo como geólogo, pues, trato de pensar mucho, y siempre el inicio de solar siempre fue como, como eso, como que hablemos de evolución, de hablemos algo más global, hablemos algo que afecta más a todos, sí, muy, 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 muy bueno pensar y hacer introspección interior de cada uno, que es el tema que toca muchísimas bandas, ¿no? el, el vivir, el día a día, cómo me siento, cómo me, cómo me tratan en el trabajo, cómo me van el transporte público, cómo, cómo, cómo me deprimo con muchas cosas, pero, la idea inicial fue, miremos una parte más global, qué estamos haciendo con, con nuestro planeta, y hacia dónde vamos, si lo seguimos tratando de la misma forma, de la forma como vamos, ¿no? nos quejamos que no hay agua, nos quejamos que el, el planeta cada vez está más caliente, nos quejamos que, pero, pero no transformamos nada, no hacemos nada, entonces dejemos como un mensaje, dejemos como un mensaje, las letras, pues usted mirará, usted, usted sabrá si quiere dejarle un planeta a sus hijos, si los va a tener o los tiene, eh, tal cual como va, o si quiere tener un cambio, pero un cambio inteligente, un cambio con, con cuestiones científicas, con, 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 con cosas verdaderas, no con, no con idealizaciones, sino con, con, con muchas cuestiones que se maneja detrás del cuento ambiental también, sino que tenga un argumento mucho más científico, y también pues tener en cuenta la evolución también del universo, las, las teorías actuales del, 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 del inicio del universo, de cómo se comportan las fuerzas del universo, y, y cómo nos pueden afectar, y, y esto cómo puede causar también unas, eh, catástrofes que nos afecten a nosotros, eh, y a la existencia de la vida en el planeta, es como eso básicamente, entonces me auguro que vaya a completar. Sí, no, de hecho también, pues nace una frase que nosotros pues hemos venido también como construyendo, y es que la humanidad siente fascinación por su propia destrucción, ¿no? Entonces a medida de que cada vez nos vamos acercando a una, a una autodestrucción, porque el planeta divinamente puede llegar hasta seguir existiendo, pero quienes nos estamos extendiendo básicamente somos nosotros, y el planeta o las demás especies podrán llegarse a acomodar, pero pues la humanidad es la que sigue disfrutando precisamente esa, de esa, de ese caos que está formando, o sea, nada más ahorita acá en Bogotá, vamos a empezar a realizar razonamientos de agua, y pues ya, ya estamos vinculando algunas letras, eh, que ya veníamos, o que ya habíamos escrito, que saldrán también en el, en el álbum en Even Horizons. Bueno, antes de continuar, eh, gracias a Rose Dam, que, eh, les mando un fuerte saludo también para Óscar, Daniel, eh, Navarro, también para Nelson Medina en la ciudad de Otavalo, que les manda muchos saludos. Muchas gracias por estar con Volcano, aquí estoy con Solar Storm, que estará teloneando sepultura. Y justo complementando a Mauricio el tema que, bueno, es muy futurista y un poco apocalíptico también por así hablar, pero ¿hacia dónde ven ustedes con esta propuesta de Solar Storm? ¿Hacia dónde ven el metal y en especial en Colombia y Latinoamérica? ¿Dónde lo vemos? Pues lo vemos como algo, se está convirtiendo, de hecho, gracias a la misma fuerza que puso sepultura a nivel mundial, en, como en un, en un centro, eh, donde muchas, eh, no sé, otras, ¿cómo se llama eso?, culturas que se van, que están alrededor del mundo, eh, pues está como centrando la mirada hacia el metal latinoamericano, ¿no? Y, pues, no sé si de pronto el estilo de vida que se vive en Latinoamérica también hace que se cree o que se vaya componiendo un, un metal bastante único y que se separa a veces de, de ese metal europeo o estadounidense que, que pues ha sido influencia durante muchos años. Y, pues, de hecho, no sé si ha visto también que, eh, proyectos alternos como, o, o unidos de la tierra y cuáles otros se me escapan, bueno, las, las de antaño, el mismo sarcófago, la misma sepultura, eh, pues ya nos abrieron unas puertas y que al día de hoy, pues, nosotros estamos aprovechando, pues, esa, esa conectividad que también nos está dando la internet y tratar de posicionar el metal, no solo el colombiano, sino el latinoamericano y en una, en una punta de una pirámide que es, eh, la, la parte musical e influencia a nivel mundial. Y de lecciones aprendidas de Compain, también que estuvieron en el Tatium Music Fest del anterior año, que se viene en, que se puede hablar, el tema de lecciones aprendidas, de que se corrige o que van a disfrutar este día domingo junto a Sepultura. Eh, se ha aprendido mucho, yo creo que esta parte de las, vamos a decirlo así, de las tarivas, yo creo que la, los nervios siempre van a estar, ¿no? Siempre, siempre tienes nervios para tocar en estos momentos, yo creo que los muchachos también les da el guito, a mí me da algo, me da, me pone muy nervioso el día del evento, creo que me pongo más nervioso los animales del evento, por estas tarimas. Eh, cuando tocamos, o mejor dicho, cuando nos dieron, eh, la noticia del Tatum Music Fest y todo esto, viendo el cartel que vamos a estar el mismo día junto a Design, Encantation y estas bandas, claro, uno siente como esos nervios, ya Compain, ya fue un poco más tranquilo, igual los nervios siguen siendo así, pero Compain, eh, la ventaja fue el manejo de visuales, o la parte ya audiovisual, como lo maneja Boris, que también es como el, vamos a decirlo, el precursor de esto, de la banda, el que está muy pendiente de todo esto, y eso fue un show que, en realidad, en Sepultura se quiere superar todavía. Si el Pain fue bueno, que fue un show muy bueno, fue muy bien acogido, en Sepultura queremos verlo todo porque, pues, tenemos esa influencia ahí. Así es, concierto, concierto a concierto, lo que va sucediendo es que nos vamos enfocando en mejorar esos pequeños detalles, en generar más impacto en la gente. Entonces, eh, aterrizarnos también, digamos que mucho de esos nervios es también como, eh, como esa primera vez, o, o, ese acercamiento con, con lo que alguna vez pensamos que, o, sí, decimos que son nuestros, eh, ídolos, entonces eso, eso también, eh, nos, nos queda como lección. Entonces, para este Sepultura que viene, eh, eh, por mi parte, he tratado como, sacarlo de la cabeza más bien, es, es más bien pensar que es un show de Solar, eh, para la gente, a Solar, y para los que les va a gustar Solar de aquí en adelante, trato de no pensar en tanto la responsabilidad que está un artista, eh, gigante, o, o que tal vez mucha gente nos va a ver y, y eso genere tal vez fallas y, 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 y contratiempos. Entonces, más bien como aterrizarnos, estar tranquilos, estar siempre, eh, eh, apoyando a Boris con todo ese, digamos, idealismo que tiene en cuanto al show y a, y a la forma de presentarlo. Entonces, eso nos ayuda, o sea, eso nos genera bastante trabajo y nos ayuda como a centrarnos en eso, y, y, y quitarnos ese, ese, ese nervio que genera, pues, estar al lado de los grandes. De igual manera, pienso que eso también es una motivación. O sea, digamos, algo que nos alegró en el concierto de Pain, pues, fue precisamente estar con las influencias que nos han, pues, alimentado no solo, digamos, las ganas de hacer música, sino, pues, esa, esa misma ilusión, ¿no? Entonces, pienso que también abrir la sepultura es, es como cumplir un sueño. Porque, pues, es una banda que nos ha alimentado prácticamente toda la vida desde que empezamos en el camino del metal, ¿sí? A escucharlo, o a ser parte de su estilo de vida. Bueno, entonces, también hace, es como retroalimentarnos, ver, que hemos, pues, que construido, llegado, y que, pues, bueno, ahí vamos. Y, pues, obviamente, como dice Mark, no, no tratarnos como envolvernos en que es nuestra banda de influencia y que vamos a, 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 no sé, como abrirles y que vamos a hacer, ¿no? Sino también a tratar de dar lo bueno y mostrarles todo lo bueno que ellos nos han brindado con su música a lo largo de este tiempo. Y, pues, a sonar a nosotros. Sí, enfocados, yo, 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 yo como que todavía no, como que todavía no, no asimilo lo que, lo que viene. Como que estoy, es como concentrado, que estamos concentrados en Solar, lo que dice Marky, lo que dice Mauro, Carlos, concentraditos en nosotros. Y yo me pongo a pensar en, en, a quién le vamos a abrir y quién va a estar ahí al lado. Mire, hoy, hoy cogí la guitarra, vamos a repasar el set list, vamos a darle. Mire, no sé, en un momento me, me puse como, como que se me vino sepultura a la cabeza, se me vino el evento como que, y, 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 me puse nervioso, me empezaron a sudar las manos, empezaron a temblar. Y yo, no, 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 tengo que concentradito en lo de nosotros porque, la verdad, mmm, la cosa es grande. Y es grande para una banda como nosotros, prácticamente una banda emergente, una banda que, que, que está empezando en estas movidas, ¿no? Entonces, pues, es algo muy grande, pero hay que saberlo controlar, porque el nivel de nervios allá, allá arriba es, es muy alto. Entonces, ya saben los muchachos, un whiskycito. Sí, 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 sí. Para los nervios, para los nervios, un buen jack. Cuando iniciaron, bueno, el proyecto en 2019, y bueno, cuando ya tienen ahorita esta formación, ¿en algún punto ustedes pensaron que iban a estar junto a una banda de esta magnitud, y mucho más en su concierto de despedida en, en Colombia? No, yo, la verdad, yo no, no pensé que fuéramos a llegar hasta, o sea, es que, es que el metal es, es pasión, es, es amor, ¿no? Es, mmm, pero uno lo hace con ese amor de, 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 primero, de, de que nos guste como parceros, como amigos, con la amistad entre nosotros, hacer una familia, eh, que nos la gocemos, que nos, y ya hay como que, y después como que empieza una como a, de pronto a soñar, sí, con tocar, con, pero ya estos niveles, ya, la verdad, la verdad, a mí, personalmente, no, se me pasó por la cabeza, no sé mis compañeros, pero yo hasta allá no llego, no he llegado. No, pues, la verdad, tampoco, o sea, uno, tal vez inicia una banda con un sueño, que, tal vez uno llegue a tanto, no sé, nunca lo imaginé, pero, pues, sí, como que nos concentramos en cumplir metas, que eso sí fue como lo primero que, cuando ya estuvimos todos, eh, con lo primero que teníamos que entrar a trabajar, bueno, montar el show, eh, ensayar el show, eh, mirar, entonces, como cuadrar el set list, la gracia es que, bueno, que arranquemos con la energía, bueno, que no sé qué, tal cual como lo hacíamos, pues, con esa ilusión, ¿no? Es decir, bueno, vamos a, a entrar a tocar a este bar, vamos a empezar con eso, pero tal vez que nos hayamos visualizado, tal vez no, no, no lo imaginé, y creo que eso tal vez también es algo que alimenta hoy un poquito como esa ansiedad, como esos nervios, por llamarlo de alguna manera, y, pero, pues, contentos del resultado, de igual manera, nos hemos esforzado, hemos ensayado, y, hemos sacrificado también muchísimas cosas, nuestro tiempo, lo hemos apostado totalmente a la banda, y, y, pues, nada, o sea, ahí estamos, que lo, lo esperaba algún día, pues, lo soñaba, pero, pues, tal vez no, no sé si lo esperaba, creo que no. Y, 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 menos en entrevistados desde Ecuador, menos. No, menos, imagínese eso tampoco. Antonio, muchas gracias. El único que tenía, el único que tenía visualizado esto era Boris, definitivamente Boris era el que tenía visualizado esto, no sé si Boris tocó en un evento por acá en la localidad, desde mi barrio, donde soy, mi barrio, que con unas 600 personas, era el primero o el segundo evento, Boris. Sí, o sea, yo, yo lo que visualizaba era bandas grandes de Colombia, ¿sí? Pero, pero, pero nada, una cosa así, ya, ya después de Sepultura va a cambiar la visión, y yo sé que ya vamos a querer un huaque. Ojalá. Sí, tal vez cambia la ambición, exacto, o sea, cambian, van, así como tal vez va evolucionando la banda, pues, pienso que también van cambiando las metas, ¿sí? Entonces, esa parte, sí, ya vemos la ambición, ya también queremos tal vez un poco más, pero de igual manera, como hemos dicho, pues, no sé, anteriormente, los shows para nosotros todos son importantes, o sea, independientemente que sea una tarima pequeña, que sea, porque las personas también están invirtiendo parte de su tiempo para vernos a nosotros, y es bonito, es bonito ver la gente cuando cabecea, cuando pogea, cuando salta, cuando, no sé, levantan las manos, eso es muy, eso es muy alimentador, la verdad. Entonces, es muy severo, y severo, y, y si mañana, o sea, sabemos que tal vez después de Sepultura, pues, volveremos a algún barito y lo vamos a gozar de la misma manera, y felices, porque, pues, tenemos algo más por contar, y, pero, ante todo, esta, esta, estas tarimas lo que forjan son amistades, yo creo, y hemos conocido gente grandiosa, y, pues, yo creo que no, no me arrepiento de nada de lo que he vivido con ustedes. Ah, los amo, ¿no entiendes? Pero sí, sí. Desde que no me vuelva a decir biólogo, todo bien. No. No. No, es un honor ser biólogo, pero no, no lo soy. Y, y además también que, que bueno, eh, vamos a, a conocer a, a los músicos de, de Absolution Denied, ¿no? Que es la otra música, la otra banda colombiana de Medellín, que es tremenda banda, que nos ha dado muchos likes y ha estado ahí muy pendiente de nosotros también por redes, personalmente no los conocemos, primera vez que vamos a tocar con ellos, pero va a ser un honor también conocerlos. Y que la escena paisa es brutal, y ellos suenan, hacen parte de una, o sea, son una banda poderosísima, eso también nos, nos alimenta bastante, es muy bacano. Y bueno, cuéntame, Marta, a mí que estás por ahí con la voz, ahí te veo que quieres hablar justo. Cuéntame este sueño, no sé si seas sueño, porque en una entrevista también decías, bueno, tenías otro tipo de influencia musical, pero Sepultura en un punto llegó a influenciarte ya también, así que, ¿qué se siente? Pues digamos que la sensación como banda, yo la veo como una recompensa a todo el gran esfuerzo que hacemos y construimos como equipo durante mucho tiempo, varios conciertos, ensayos, esos servicios. Veo que eso es una recompensa pequeña, pero realmente no, no, yo creo que estoy un poquito más aterrizado, yo venía trabajando, de hecho trabajo con una, actualmente, y tuve también en el ámbito del trash metal, pues también una carrera en la que, pues tuve la oportunidad de tener varias tarimas, festivales, en los que pude como aplacar un poco y aterrizar un poco en cuanto a las, a estas recompensas, ¿no? Yo pienso que los logros se dan, digamos, compartir con los señores de Medellín, es, es, puede llegar a ser muy interesante y puede ser un logro agregado bastante a este show. Creo que va a ser muy difícil que Sepultura, o sea, ojalá sea la oportunidad, pero que Sepultura nos escuchara y poder tener sus críticas, eso es algo, algo impactante realmente. Entonces, yo soy un poquito más aterrizado y lo que yo, yo trato es de hacer el mejor show de Solar hasta la época de ahí, bajarnos de la tarima y ahí sí centrarme en Sepultura y disfrutar el show de ellos. Entonces, es más, más por ese lado. Y bueno, ustedes como justo comentaron con la Solution Denyre, también una banda que estuvo por Ecuador en el Quito Fest en Cuenca, si no se llama, en 2014. Estuvo ya por Ecuador y esperemos a Solar Storm también, que esté pronto a unos festivales. Por acá sonando el metal muy fuerte y brutal de Grunt Metal. Y bueno, antes de continuar con las siguientes, un fuerte saludo para Yata Necro Bass. Yatica, flaquito. Flaquito, flaquito, me puso ahí biólogo extraterrestre. Lo que pasa es que en la entrevista anterior, Mauricio se confundió y me dijo que yo era biólogo, pero soy geólogo. Amo la biología también, pero pues no es mi profesión. Desde ahí viene la broma. Y bueno, también para Vivian Mondragón, también quise tremenda banda. Bravo Vivian, muchas gracias. Vivian, muchísimas gracias. Saludos muy especial. Saludos a la hermana. Bueno, cuéntame, justo iniciamos. Porque también apoya, pues porque también apoya. Iniciamos con Impact. Cuéntame un poco el tema, en qué están trabajando ustedes, porque se viene ya un trabajo de larga duración. Ya se viene un recopilado, se vienen nuevos sencillos. Y también, estas presentaciones que han tenido ustedes, que tanto influencian en esa responsabilidad, que obviamente no quiero darles, pero sí es una responsabilidad fuerte. Porque imagínense, una banda de sepultura que ha sido influencia para muchas personas, incluyéndome. Y es como decir, vamos a dejar con las bandas que van representando a Sudamérica. En Ecuador, un ejemplo, va a estar en el Metal Fest. El día jueves va a estar con bandas brutales de acá, en los festivales más importantes de metal de todo el año, creo que en Ecuador. Así que imagínense, es como que una responsabilidad fuerte. No quiero hacer, o sea, obviamente, yo sé que están con los nervios de punta, pero sé que es de francos. Y obviamente, ¿esto cómo va a afectar esos nuevos sencillos? ¿Cómo creen que se viene? Porque experimentan mucho y obviamente es el sonido brutal y orgánico que tiene Solar Storm. Pues la verdad, este show de sepultura, nosotros pues, sí nos corrió un poco la agenda en cuanto a los planes que teníamos. Pues teníamos a finales del año pasado ya un plan de trabajo y unas expectativas que cumplir para unas fechas. En donde estaba, pues, obviamente el lanzamiento de nuestro primer sencillo, Impact, el segundo sencillo, el segundo lanzamiento. Y lo que es el preámbulo al lanzamiento de Vino Horizon. Entonces, este evento ya nos sale a principios de este año y empezamos, pues, a reagendar todo, como sabemos, pues, el tema de, pues, somos independientes. Entonces, nos toca todo gestionarlo a nosotros mismos. Nos toca cambiar las fechas, cambiar, empezar a alargar los tiempos de las capturas, grabaciones. Entonces, lo que teníamos planeado en un momento para este 2024, pues, sí se nos posporga para el segundo semestre. Eso, pues, obviamente el objetivo era tener ese primer sencillo Impact, del cual ya vio la luz y la gente, pues, lo está disfrutando. Ha tenido una buena acogida. Esperamos, pues, que estén ahí pendientes del nuevo sencillo que, pues, como te digo, la fecha ahorita no la tenemos clara porque no sabemos el día después de la cultura que se venga para solar en cuanto a contratos y eventos adicionales. Entonces, esperamos que, pues, que todo sea a favor y si las fechas se corren y la gente no piensa que tal vez es que no estamos comprometidos con ellos, sino, pues, que van saliendo cositas adelante. Pero eso sí, de este año no pasa. Este año el objetivo es, al final, el cierre de año estar compartiendo el álbum con todas las personas. Completo, eso es verdad. De igual manera, pues, como dice Marc, se nos van cambiando los calendarios, precisamente porque somos como independientes, cada día trabajamos con nuestro propio material, bueno, en fin, pero tenemos la proyección por esos cambios que se han dado como en el calendario, pues, entonces, estamos trabajando en tratar de sacar dos sencillos más, que son DNA. Entonces, empieza el juego, que es como nuestra letra más social que hemos manejado y que estamos manejando, y de ahí, pues, que se vayan como rotando, por llamarlo de alguna manera, de esos tres sencillos, Impal, DNA y empieza el juego, y para que nos sirva de preámbulo y de presentación para Even Horizon, que la gracia es, reitero y repito, como dijo Marc, es que se estrene antes de lo que termine este año. Pues, hay algo muy interesante que está pasando con nosotros, y es que, para que nuestro público entienda, nosotros trabajamos mucho con efectos, consecuencias, y esto dificulta un poco más el trabajo a que fuéramos solo batería, voz, guitarra y bajo. Esto toca tener un poquito más de cuidado, toca saber dónde, dónde, dónde van esos efectos, dónde pronto el efecto se atraviese con la voz, y esto nos ha también consumido, nos consume más tiempo. Pero hay como manera de, 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 de un pequeño spoiler, hoy estamos trabajando con Carlitos, Carlitos es nuestro productor, es nuestro baterista productor, él hace la doble función acá, en, en un sello que él tiene que se llama Rancho Récords. Sí, en Rancho Récords estamos grabando lo que va a ser el primer disco de Solar Storm, y hoy estamos trabajando un tema que se viene, que se llama DNA, entonces, estamos, eh, eh, ajustándole los efectos, y eso va a ser otra bomba que viene. Eso está quedando para nosotros tremendo y sabemos que les va a gustar mucho. La idea también es que salga con un gran producto, que salga con un muy buen video, que salga con algo que siga impactando, que siga haciendo la función de impact, que sea impactar y que se quede en la cabeza que digan, oiga, esos, esos manes suenan, suenan fuerte, suenan, impactan con sus imágenes, con sus videos, es algo, es algo que proponen, ¿no? Pues la idea es proponer, que quede ahí como, entonces, bueno, ese es, ese es, ese es el el spoiler que hacemos ahí con DNA, que es lo que viene. Bueno, también fuerte saludo para Jonathan Lara, severa energía para la Solar Storm. ¡Lari Trash! Severo. Y bueno, Yata también dice que es tremendo video, impact, muy buen trabajo musical y visual. Impact. Muchísimas gracias. Vamos a Johnny Robert, también muchas gracias. Pregunta al Metal Battle, bueno, el Metal Battle Sudamérica, que se fue una banda al Metal Battle este año en Alemania, ¿no? Con Info, esta banda brutal. Así que cuéntenme, ¿ustedes están preparados, o sea, no preparados, sino, si han pensado dentro del plan, participar dentro de estos hits en el Metal Battle de este año para ir a la más, ¿cómo sería? El Metal Battle Sudamérica en el próximo año, si es que ganaran. Bueno, la verdad no, la verdad no hemos hablado como de eso, como dice Marquis, somos como muy aterrizaditos, como que, como muy tranquilitos, como que, bueno, de eso no nos hemos puesto a pensar mucho, además que un evento como Sepultura no es que te dé mucho espacio de pensar muchas cosas, estamos enfocados. Bueno, ya miraremos, ya miraremos, ya miraremos qué pasa, ya miraremos cómo son las cosas, pero banda que ganas lo merece muchísimo, la banda que ganó lo merece y bueno, esperemos a ver cómo. Y que aparte que, que el cartel estuvo buenísimo. Sí, es que es. Abobo bandas y que me enorgullece, la verdad, decir que el metal colombiano tiene semejante mundo de bandas, o sea. Y las bandas ecuatorianas venezolanas. Todo lo que participa. Obviamente, de hecho yo crecí con Ente, crecí con Ente y con una banda que se llama Avatar, o sea, y son influencias totalmente mías. Ente para mí es un brutal del metal, o sea, entonces son brutales, brutales. Y pues uno se influencia mucho de todo eso. O sea, no solo lo que hablábamos, no solamente es una escena y pues con que una banda latinoamericana empiece a pegar, ya empieza a abrir las puertas para las demás. Eso es fijo. Y bueno, Ente, claro, con Igor Icaza y Avatar también, que es una nueva producción brutal. Y la idea, la idea de estas, de estas batallas que a mí me parecen muy interesantes y muy buenas porque ayudan a medir muchísimas cosas, no solo que, que gane una, sino que le sirve a uno de, 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 de alimentación de la banda, en qué puede mejorar y en qué, en qué la embarró y es, es que tengamos la producción. Es que la, la prioridad de nosotros tiene que ser la producción. Nosotros con el disco y la producción nos podemos pensar en meter en lo que, en lo que sea, en lo que salga. Pero irnos nosotros a, a meternos a cosas sin tener el disco, pues, esto también lo mueve mucho la gente, ¿sí? El público que vaya y apoye su banda, pero nosotros sin producción completa, queremos tener todo completo, con productos, con de todo, para llegar con muchísima fuerza, para llegar con todo. Entonces, yo creo que la prioridad de nosotros después de la sepultura, el disco. Eso es. Gracias. Y bueno, complementando algo que dijo Boris y Mar, bueno, Mauricio también y Carlos, ¿qué tan importante es tener los pies sobre la tierra y no perder el enfoque? ¿Qué tan importante es tener los pies sobre la tierra y no perder el enfoque? También hago parte de una agrupación que se llama Hachis, también de acá de Bogotá. Con ellos tuvimos la oportunidad de tocar con Cannibal Corp, con Destruction, con Suicide Angels. Con Pain también. Con Pain también. Tuvimos la oportunidad de tocar con Pain también. Entonces, poco a poco, eso le enseña a uno a ser un poco más aterrizado, como dice Boris. Estar más tranquilo, primeramente estar más tranquilo. Sabemos que es un show, estamos claro, eso lo tenemos claro, que es un show que nos va a tener en el recuerdo, o lo vamos a tener todos en el recuerdo, ¿sí? Pero también sabemos que al otro día nos toca seguir camellando lo que viene el disco y todo lo que gasta una banda de energía, tanto en disco, ensayos y promoción y todo lo que se necesite para esto, ¿sí? Entonces, es eso. O sea, estar muy tranquilos, estar muy concentrados. Y como dice, esto lo va dando la experiencia. Lo aterrizado, por lo menos en este caso, nos lo va dando la experiencia poco a poco. Cada evento va a ser mejor, cada evento va a ser más tranquilo para todos, seguramente. No, y como dice, como dice Carlos, o sea, alrededor de la banda, también hay otras bandas que nos han, digamos, como que enseñado bastante. Obviamente, pienso que ellos tres, sobre todo, tienen muchísima experiencia, pero pues de la escena, por llamarlo así, pues me han acogido bastante bien. Y he conocido grandísimas personas, bueno, de los Stenches, de Infested Co, de, bueno, bandas, los mismos H, bueno, no, no, tal vez no las tengo de Hybrid Minds, del viejo Javi. Bueno, gente que nos han, nos han enseñado, nos han llevado como, a llevar las cosas como, a maniobrar los nervios, a manejar los escenarios, bueno, por lo menos a mí, ¿no? Ellos mismos, de hecho, cuando yo llegué a la banda, le pedí foto a Mar, porque yo estaba con, 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 con Eternal War, eso. Cuando ya hablé con Boris, porque pues obviamente le empezamos a hablar y pues ya me propone también hacer parte de Solar Storm, que yo no, pues no, o sea, no estaba tampoco entre los planes y pues también lo valoro bastante. De hecho, ha sido como, como una de las personas que también más me ha llevado a ir por el camino. La gracia es, como dice Carlitos, Mar, Boris, no, o sea, no, primero no, no levitar, porque pues todas las bandas tienen una forma de construcción muy distintas, distintas y de formación. Segundo, pues que valorar tanto nuestro trabajo que no vamos a echarlo a perder, tal vez por el exceso de confianza. Y tercero, que tampoco vamos a echar todo nuestro trabajo y sacrificio a perder por, por ese exceso de nerviosismo, de pánico escénico, sino también ir trabajando nuestra mente, el cuerpo, absolutamente todo para estar concentradísimos y no solo, digamos, brindar un show excelente para lo que va a ser Sepultura, sino para toda la gente que vaya, o sea, que se lleve a Solar Storm en el alma. Muy fuerte y bueno, el tema también es creérsela, ¿no? Y ustedes se la han creído y como parte de la ley de atracción he ido trabajando igual, bueno, con trabajos también y de bandas muy fuertes, ¿no? Muy importantes dentro de la escena de rock y metal en Colombia. Y bueno, cuéntame un poco el tema de Solar Storm, ¿por qué pensar en un hombre, una tormenta solar, un hombre apocalíptico? Bueno, es que para ese tiempo, en ese tiempo estaba haciendo mucho calor. Yo estaba con un tema de la maestría y algo me llevó a leer una cuestión de tormentas solares y había, hay un evento que ocurre que de tormentas solares que eso no ha ocurrido en la era actual, pues, que se haya quedado registrado. Pero hay un evento que puede ocurrir, hay la posibilidad que puede ocurrir que dejaría al planeta, pues, casi en una extinción total, en donde llegara a ocurrir una tormenta solar muy, muy fuerte. Y para ese momento fue que como que se armó como la idea de hacer el grupo con dos amigos aquí del barrio donde yo vivo. Un saludo para ellos, Diego Moreno, Diego Coca. Y entonces, bueno, entonces pongámosle un nombre a esta vaina. Y preciso yo estaba leyendo, decidió, pongámosle Solar Storm. Busqué, en el mundo, en el momento encontré una banda en Francia, pero ya se había acabado así hace seis años para ese momento. Y acá en Bogotá, Colombia, también había otra que se había acabado, que también se llamaba Solar Storm. Pues ya acabadas, dije, bueno, si ya, y no, y no me encontré más. Dije, bueno, dejémosle así. Solo dos personas de este recorrido en estos años nos han confundido con ese Solar Storm que había antes en Bogotá. Pero se les ha explicado, igual era una banda como de power metal, entre heavy y power metal. Entonces era como diferente. Y bueno, ahí ya ese fue el motivo, ¿no? Bueno, le agradezco a la gente que se está conectándose y está escuchando la repetición a través de Volcano Radio, también a través de Spotify en iVoox. Estoy con la gente de Solar Storm, una banda de group metal, bueno, también tiene mucha tendencia electrónica. Desde el año 2019 es Bogotá y, bueno, ha estado con bandas muy importantes. Y en este punto va a estar con Sepultura este día, domingo 14 de abril en el Astroplan. ¿En cuál escenario es que se van a presentar ustedes con Sepultura? Calle 13. Calle 13 Bar. Calle 13 Bar, sí, perdón, estoy confundido de venta, así que antes de meter la pata. Entonces va a estar con una de las bandas más importantes y más bien les agradezco mucho por estar acá. Y obviamente al sonido, al trabajo de ustedes es un mérito. Y obviamente de estar con esta banda, obviamente felicitarles por ese sonido muy brutal. También tienen un, como les decía, tienen un sonido muy brutal en el electrónico en Bogotá, en Colombia, con bandas como Info, un ejemplo, con bandas como Koji Cauto, bandas como Hellfish, que han logrado también muy fuerte. Y me impresiona y es muy fuerte escuchar esos sonidos que mezclan industrial, mezclan electrónico y obviamente acá en Ecuador también hay bandas que también están evolucionando hacia allá. Así que les agradezco mucho a la gente, como Mauricio, Carlos, Mar, Boris. Más bien quiero que primero les manden un fuerte saludo a la gente que está escuchando, que está viéndoles, pero también qué tan importante es creer en un sueño, creer en ser músico, esa gente que está iniciando. ¿Qué les dirían cada uno de ustedes? Porque yo sé que van a estar con muchas más bandas en sus diferentes proyectos, bandas más fuertes, y por qué no ustedes son los headliners de festivales también que lo van a lograr. Pero creo que en un punto, tal vez hace muchos años, no la pensaban, como estar ahora. Bueno, Mari y Carlos ya han comentado, pero creo que en algún punto de sus vidas no se la creían estar ahí. ¿Qué creen ustedes? ¿Y qué les dirían? Pues que si tienen un sueño, luchen por él, créanselo. La vida solo es una y la vida se trata es de disfrutarla. No le tengan miedo a perder ni a apostar. Lo peor que puede pasar es que no pasen nada, que no ganen, pero si no lo hacen, se quedan con la intriga de poder haber hecho algo importante, por haber sido felices. Entonces, construyanlo, tengan sus metas claras, sus objetivos, trabajen día a día fuertemente por ellos. No olviden que el éxito es la acumulación de muchos fracasos. Sean constantes y perseveren y disfruten la vida. Eso es más, no traten de forzar las cosas y hacer cosas que no les gusten porque ahí ya se pierde el sentido. Digo, disfruten lo que hacen, háganlo con pasión. Serán los mejores constructores y edificadores de sus sueños y de su vida. Hay, 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 para completar, hay un legado que nos deja muy grande, sepultura. Y creo que la enseñanza para mí más importante y es que trabajen duro por su, por su sonido propio. Por, por, por sus ideas, por lo que a ustedes les nace, por hacer un trabajo muy honesto, muy sincero, que suene muy a, a ustedes, como banda que esté empezando, como banda que lleve muchos años, pero que suene a nosotros. La, la principal idea de nosotros en Solar es que suenemos a Solar. Obvio, se van a sentir muchas influencias, se van a sentir muchas cosas. Pero que cuando suene algo digan, ah, ese es Solar Storm, ese sonido es de esa banda, ¿sí? Ahí respetamos las influencias de todos, el oído de cada uno, pero lo importante es llegar a ese sonido propio. Yo sé que ya casi que es un cliché decir eso, pero a veces uno cree que está logrando algo y eso solo lo saben ustedes, los medios, las personas que nos escuchan, el público. Y es eso, estar muy aterrizadito, muy aterrizado con lo que está haciendo, creer, como dice Marqui, creerse el cuento, creer en el sueño, creer que somos muy buenos, pero respetando y creyendo que los demás también son muy buenos. Con eso no estamos ni por encima ni por debajo de nadie. Respeto a todo el trabajo de los demás, porque a todos los demás les vale igualito como nos vale a nosotros. Entonces, por encima de todo, el respeto entre nosotros. Si nosotros nos respetamos, se crea una hermandad de bandas muy, muy buenas. Y así estamos tratando de hacer nosotros. Entonces, pues, como eso, ¿no? Y eso hizo Sepultura, Sepultura creyó en lo suyo, hizo brincar y bailar a los europeos, a los gringos. No había una banda que lograra eso. ¿Cómo es que llega una banda de por allá de Sudamérica con una percusión ahí toda rara, que suena incluso indígena, suena extraño, pero nos gusta tanto? ¿Cómo logran eso? ¿Cómo lo lograron? Lo lograron porque creyeron en su sueño, creyeron en lo suyo. Y eso es. Sí, es verdad. O sea, digamos que, primero, como lo hemos hablado también entre nosotros, es que el primer fracaso no quiere, o sea, perdón, la primera caída no significa que sea el fracaso total. Todos, en algún momento, pues, al primer intento no nos ha salido y, pues, ay, nos achantamos, ¿no? La gracia es seguir, seguir, perseverar, creer, como dicen ellos, no sé, tratar de alimentar y, sobre todo, pues, de aprender muchísimo porque, pues, a veces los egos no nos dejan tampoco crecer, ¿no? Entonces, pensamos que estamos tocando ya el cielo donde es y después nos damos cuenta que no, o sea, no es tampoco elevarnos nuestros sueños y nuestras metas hasta donde que ellas mismas nos tapen, sino que, pues, tenerla toda siempre muy clara, perseverancia, lucha y aprendizaje. O sea, vamos siempre con eso y crean en lo suyo. También de las personas que tal vez sepan ustedes que sean, no sé, proyectos exitosos, también dejen seguir, que si en algún momento a ellos se les reventó, sabrán por qué fue ese éxito. Que no todos tenemos los mismos procesos, claro, eso es verdad, pero si algo se les dio y pueden retroalimentarnos o enseñarnos, siempre hay que estar abiertos al aprendizaje. Bueno, solamente me queda por decirles que acá es tocar y luchar, eso es todo, tocar y luchar, indiferentemente lo que hagas, indiferentemente el estilo, hay que luchar, hay que luchar, es duro, el camino es duro, pero no se hace imposible, no se hace imposible. Esto que viven los muchachos, yo lo vivo también con ellos, ya que cuando llegué a este país también me tocó reiniciar todo y arrancar como de cero también y en poquitos años poder decir que se han logrado todas estas cosas junto a la banda. La banda ya para mí también es un logro, es un logro tal cual como el de la banda y pues lo llena uno de alegría. Así que si se puede, sí se puede hacer, si lo tienen en la mano lo pueden hacer, lo que les recomiendo, no dejen pasar ese tren porque ese tren sí no vuelve más. Hay que aprovechar cada momento, cada instante de esto de la música, la música te deja de todo, la música te deja muchísimos amigos, te deja familia, te deja una vida por delante que seguro al contar esto, no sé, cuando nosotros tengamos que unos 10, 15, 20 años más adelante contemos esto, seguro lo vamos a contar con mucha felicidad. Porque es así, la música siempre se hizo para hacer feliz a la gente. Porque también se publicó recién nada más después de una entrevista que estuvieron con medios colombianos. Felicitarles por ese trabajo, así que cuéntenos en redes sociales, plataformas, ¿cómo los encontramos ustedes? Boricinho, Solar Storm. Solar Storm, lo encuentran en Facebook como Solar Storm, en Instagram como solarstorm.oficial, TikTok, ¿Solar Storm Band? Solar Storm Band, en TikTok. Solar Storm Band, digamos que esas son las, y en YouTube Solar Storm también, pero es mejor buscarlo como Solar Storm Band, porque si ponen solo Solar Storm les va a salir todo un poco de videos muy científicos. Salen cuatro películas de Solar Storm. O si no, les sale una Solar Storm rusa, que ahora hace tres años nos saludaron y nos hemos hablado con ellos, pero no sé, desaparecieron, no sé si cayeron en la guerra o qué, pero no volvieron a aparecer. Qué verdad. Y esas son las redes de nosotros y no, y sobre todo, bueno, no quiero irme sin agradecer antes a todas las bandas hermanas que tenemos nosotros, a la banda H, que mañana, que es de donde es baterista Carlitos, mañana disparan su video, un video, clip tremendo, sale mañana, y pronto va a salir ya su nuevo trabajo. A la banda Eta Karinae, que es donde toca el bajo, también Eta Karinae acaba de sacar su nuevo EP, entonces, para que, ahí se la recomendamos, la sigan, tremenda banda de technical death metal, impresionante, de acá de Bogotá también, y la otra banda donde está Mauricio, Infected Call, que también está trabajando en su nuevo producto, y tiene, pues, esa sí es una banda de mucho tiempo de recorrido, y tiene muy buenos trabajos, entonces, ahí recomendamos, y nuestras hermanas, bandas también, como Hybrid Minds, Hybrid Javi, que nos estén escuchando, pillen esas bandas, Bronze Tales, y los Deformation, Keep the Rage, Keep the Rage, muy, 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 muy grande, Media Transford, bueno, muchas bandas, muchas bandas, saludos a Rick, a Stenches, aquí está, ahí está en línea el bajista, la banda, Stenches Repulsive, ¿cómo es? Grand Corps Brutal, buenísimo, ¿cómo es el nombre completo, Mauricio? Stenches Beyond Repulsive, Beyond Repulsive, se la recomendamos, ese es otro, otro género que, que pega duro, acá en Colombia, muy duro, y bueno, muchísimas bandas más, que son, que son tremendas, me disculpan a las que, las que se me escapen. Bueno, agradecerles mucho a ustedes, más bien, felicitarles, y mucha suerte, ahí en el día domingo, sé que va a estar, vamos a estar con David Mejía, desde Bogotá, vamos a estar cubriendo, este evento de Sepultura, así que, vamos a ver acá en Ecuador, y en todos los países, que nos siguen en Volcano, y a través del Museo de Rock, también, la presentación brutal, de, solo un storm, así que de mi parte, muchas gracias, felicitarles por el trabajo, por la buena música, y obviamente, la mejor de la suerte, de este día domingo, así que, nada, de mi parte, muchas gracias, nos vamos a despedir con IMPAC, así que cada uno de ustedes, mando un fuerte saludo, a quienes deseen ustedes, y obviamente, para que les inviten también, este día domingo, a la gente de Colombia, muchas gracias Volcano, muchas gracias, all that we destroy, la otra banda de Venezuela, que está en Radicazo, aquí en Bogotá, acaban de sacar nuevo EP también, gracias a la organización, toda la organización, que nos apoyó, que nos dio la oportunidad, de estar acá, muchísimas gracias, al viejo Dani, a todos, muchísimas gracias, si severo, muchas gracias también, por este espacio tan bacano, gracias por esta entrevista, como tan amena, y a todos los, aprovecho también, para saludar, a todos los que se esfuerzan, por este bello género, y pues que, para adelante, para adelante, severo, gracias, y IMPAC, queda con IMPAC, y el 14 de abril, con Sepultura. Muchas gracias a Volcano, a todas las personas, que siguen este medio, a Ecuador, un saludo, a todas esas, a todos los metaleros, de Ecuador, que consumen, esta música, que realmente pues, son los que hacen, que tenga sentido hacerlo, obviamente a toda la gente, en Bogotá, en Colombia, en Venezuela, a Suramérica, y, a, a, los invitamos, a que participen, de, de esa despedida de Sepultura, que apoyen, en cada país, en donde está, y, por Colombia, pues nos vemos el domingo, pero vamos, y a ti Pablo, muchísimas gracias, Pablo, por, genial, bravo, por tenernos, muchas gracias, por tenernos en cuenta, yo Pablo, muchísimas gracias, a todo Ecuador, y esperamos en algún momento, irnos a conocer, y ir a, a metalear, allá bien duro, con una tormenta, escena ecuatoriana, que está creciendo, brutalmente, está severa, tremenda, tremenda, muchísimas gracias, no, muchas gracias a ustedes, y obviamente, si vamos a estar por acá, tomándonos unas polas, y disfrutando, de buen metal, de Solar Storm, el día de mañana, estaremos con Sonora Box, también en la Pachanga, desde Bogotá, aquí en Volcano, y la próxima semana, estaremos con la gente, que va a ir al Metal Fest, ya jueves y viernes, en Quito, a reventar el bicentenario, así que de mi parte, gracias chicos, ustedes presenten Solar Storm, esto es Impact, van a presentar ustedes, así que de mi parte, muchas gracias a todos, que nos están viendo, un fuerte abrazo, y gracias a la gente, de Solar Storm, por esta entrevista. Impact, los dejamos con Impact, muchachos, para que se lo gusten. Nuestro primer sencillo, del álbum. Disfrútenlo. Como está, y los dejamos con Impact. Impact. y los dejamos con Impact. ¡Gracias! 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 Y ya está.